Bendita hora si tú la encuentras, bendita hora si sigue perdido, dame la hora, te doy mis ojos Y ahora sin que está contada, no veo la hora que te quedes conmigo ¿Qué hora? Por el amor de él, dame la hora, te doy mis ojos Te fuiste un hueco que te engañaba y que te lamenta Si tu cosa da la herida, se ríe de nuevo, libera el corazón No vele la pena, eso que es eso, por el amor de tu corazón No vele la pena, eso que es eso, por el amor de tu corazón Ese momento nunca habló, la batería se agotó, desapareció, me rocheo yo